Bueno, como siempre el Banco Macro es uno de los bancos principales en apoyar esta iniciativa del Gobierno Provincial en los programas Ahora, en este caso especial en la Ahora Papá, ¿no es cierto?, que va a tener vigencia a partir del día jueves 13, viernes 14 y sábado 15 en todos los comercios que hoy participan en el Ahora Misiones, con bonificación para el usuario, tenedor de tarjeta al Banco Macro, un 15% de bonificación y en cuotas un pago 3, 6 y 12 cuotas. Aprovechamos ya este medio para hacerles saber que no tienen que tener nueva inscripción o nueva adhesión, sino que aquellos comercios que están inscriptos en el Ahora Misiones participan para el 13, 14 y 15 de junio Así que, bueno, ojalá que la mayor cantidad de personas posibles hagan uso de esta franquicia porque van a poder pagar y comprar en cuotas lo que para una fecha muy importante debe ser de las dos o tres fechas más importantes junto con el Día de la Madre y alguna otra. Así que, bueno, bienvenida a esta renovación del programa para el Ahora Papá. Bueno, básicamente nosotros reunimos a un conglomerado de comercios que todo el tiempo están deseosos de seguir apostando a poder sobrevivir en esta época de crisis y también poder hacer nuevas acciones, en este caso con la mano del gobierno, que lo necesitamos, ¿no? La ayuda de los bancos, el gobierno, para seguir a flote. Así que la verdad es que estamos contentos de que el gobierno haya lanzado junto con el banco y nosotros el Ahora Papá. Pero, bueno, hay un fin de acciones que se hacen para poder seguir en estos momentos complicados de la economía.